Y los niños del clan Akhtar han vivido tres guerras en apenas cinco años, en cada una de ellas escapando de sus casas cuando Israel bombardea su barrio en la franja de Gaza. Los expertos dicen que va a ser cada vez más difícil curar a las víctimas de traumas reiterados. Los niños israelíes, especialmente en áreas cercanas a Gaza, también han sido afectados. Durante la violencia actual se vio a madres israelíes protegiendo a sus hijos con sus cuerpos mientras escuchaban sirenas de alarma en el área. Otras imágenes mostraron a niños llorando y cubriéndose el rostro en terror mientras se oían explosiones cerca de sus casas.